...a este derecho en diferentes provincias argentinas. Está con nosotros la directora ejecutiva de la entidad, Pate Palero, quien tengo el gusto de saludar. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giacero, te saluda, ¿cómo estás? Hola Germán, mucho gusto, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, con un poco de calor, pero muy bien. La verdad que sí, gracias por recibirnos. En principio, queremos conocer un poco más en detalle cómo surge esta idea de la realización de los podcasts y cuál es el contenido. Bueno, nosotras tenemos un trabajo de promoción de lo que es el acceso al derecho al aborto en distintas provincias del país, en Formosa, en Entre Ríos, en La Rioja, en Santiago del Estero, en Chaco, y nos vamos encontrando allí con un montón de personas, de profesionales y de usuarios del sistema de salud que tienen que hacerse esta pregunta, esta decisión sobre acompañar la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, nos parecía que era importante que la comunidad, la sociedad, supiera cómo ha ido avanzando este derecho que conquistamos hace tres años, a través de la ley 27.610, porque realmente nos dábamos cuenta que, como venimos diciendo hace 30 años, es una decisión compleja, es una decisión muy controvertida, y sobre todo en nuestro caso, que tenemos como una pertenencia a grupos de fe, que tenemos como una convicción en distintas identidades religiosas, entendíamos que podemos transmitir esa pregunta para que sea realmente una decisión informada, una decisión acompañada dentro de un marco de salud integral. Un poco esa fue la invitación que queríamos hacer, lo que conocieran a través de los testimonios, cómo ocurre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los muy distintos territorios que tiene nuestro país. ¿Y cuáles son las dificultades en todo caso? Porque seguramente se plantea este escenario de obstáculos, de complicaciones, de dificultades, para acceder a ese derecho que vos recién decías que ha ido avanzando desde lo que fue su aplicación, primero su aprobación y luego su aplicación. Mira, te podría mencionar tres. El primero, sobre todo, es el tema de la información, las dificultades que hay para que los, las profesionales accedan a la información de cómo se realiza la práctica, de cuáles son las condiciones que instala la ley. La ley realmente es una ley muy robusta, muy amplia, que ha podido considerar también las situaciones de profesionales que se oponen o que son objetores de conciencia y que no quieren realizar la práctica, cómo deben proceder esos profesionales a la hora de que les llegue una solicitud. Entonces hay toda una condición de decisión informada que para nosotras es como la primera condición para que se pueda garantizar una decisión responsable. Hay una segunda dificultad que tiene que ver con la formación específica de los distintos profesionales, de los equipos de distintas disciplinas que atienden estas, que reciben a las mujeres en los centros de salud. Digamos, no hay una formación académica en todo lo que implica el aborto, no solamente en la práctica clínica, sino todo ese otro contexto del que un poco hablábamos recién y que vuelvo a retomarlo como tercera dificultad que tiene que ver con los mandatos, con los prejuicios, con toda una serie de presiones que tienen las mujeres en nuestra cultura con mucha complejidad para pensarse en otro rol que no sea una maternidad elegida. Digamos, hay realmente mucha presión y muchas dificultades para conseguir proyectarse en proyectos de autonomía que no estén asociados a la maternidad. Te consulto, ¿cómo convive la identidad religiosa, la práctica de fe, con la cuestión esta del aborto, de por ahí defender el acceso a este derecho? Sin duda por allí habrán recibido algún tipo de reclamos o recriminaciones por esta contradicción o aparente contradicción. Y tenemos, te diría, como dos bibliotecas. Por un lado, gente que nos objeta, que nos cuesta o que duda de nuestra religiosidad, de nuestras prácticas religiosas, de nuestra condición de católica. Nosotras ahí un poco invitamos a que las personas revisen ese religiosiómetro o catolicómetro porque la vivencia de la religión es sumamente personal. Y por otro lado, también entendemos que hay como un alivio cuando las personas pueden mirar su religión, su fe desde una perspectiva que no es un Dios que castiga, un Dios que es violento, sino que es un Dios que comprende, que acompaña, digamos, la lectura que nos dan los textos originales de la Biblia, nos hablan de ese Dios, de un Dios que es muy comprensivo y muy inclusivo de las decisiones de las mujeres. De hecho, en ningún texto bíblico hay una condena específica al aborto, no hay una condena como pecado mortal ni ninguna de esas interpretaciones que hicieron posteriormente las jerarquías religiosas. Entonces, nosotras contamos un poco esa versión de la religión que muchas veces se nos oculta. Hay muchas teólogas feministas que vienen analizando esos textos y que nos ayudan a poder vivir una religión con un posicionamiento incluso mucho más democrático, más igualitario, y que reniega de esas discriminaciones y violencias que se dan muchas veces en estas instituciones religiosas. En los últimos años aparecieron algunos profesionales de la salud que no realizaron este tipo de prácticas en función de una cuestión de conciencia, una objeción de conciencia. ¿Tiene algo que ver con la cuestión de la fe religiosa en este sentido? Para decir, bueno, yo en esto no me meto, no quiero participar porque soy católico. Sí, hay muchos casos que son así y que nosotras respetamos que haya una condición, una convicción y una decisión libre también de quienes son profesionales para poder acompañar o no. La ley lo prevé e indica un procedimiento específico para aquellas personas que no están dispuestas. O sea, puede ser objetor, pero no puede ser obstaculizador. Un poco eso es lo que explica en otros términos la ley. De cualquier manera, también nos encontramos las más de las veces con obstaculizadores que en muchos casos hemos detectado con gran hipocresía, como que son objetores en los ámbitos públicos, pero sí realizan las prácticas en sus ámbitos privados. Eso es lo que justamente nosotras discutimos durante tanto tiempo para poder brindar un servicio que sea de calidad y que ponga en pie de igualdad a las mujeres, cualquiera sea su condición social. Hay también una indicación para que quienes sean objetores tengan un registro en donde pueda saberse que son objetores, si lo son en el ámbito público, también lo tienen que ser en el privado. Porque esa condición económica o que tiene más que ver con la vivencia de la práctica de la profesión de una manera más comercial, eso sí nos hemos encontrado en muchos casos, lamentablemente. En relación con, según tenemos entendido, ustedes en los podcast narran experiencias de diferentes provincias. ¿Cuáles son las provincias más complicadas en este sentido o más obstaculizadoras, por ejemplo? Y la verdad es que me costaría decirte alguna, incluso también para no ser injusta, porque nuestro recorrido no daría cuenta. Sí, ahí hemos tenido acceso a mucha información pública producida por el Ministerio de Salud de Nación, que ha hecho reportes permanentes, donde ahí hay algunas pistas y que nosotras tomamos también como para poder acompañar la política pública también con nuestros aportes, nuestros materiales y nuestras profesionales. Sí, hay una regularidad, te diría, que tiene que ver con las desigualdades estructurales. Aquellos lugares en donde la desigualdad económica, política, social es más profunda, ahí es donde hay más dificultades también, no solo para acceder a un aborto, en muchos casos para acceder a métodos anticonceptivos, a otras prácticas de salud en general, que por supuesto después se ven también reflejadas en esto. En casos, hay casos muy graves de desinformación respecto a lo que son los abusos sexuales y a cómo corresponde interrumpir en esos casos, digamos, ya lo que tiene que ver con el aborto legal, con lo que tiene que ver con la ILE, la interrupción legal del embarazo cuando se trata de violaciones o cuando se trata de personas con algún tipo de discapacidad, digamos, en esos casos incluso muchas veces hay un desconocimiento muy grande, sobre todo en esos lugares que están más aislados, más afuera de lo que es la estructura económica y política del país. Bien, Pati, te queremos agradecer por este contacto y por toda la descripción que nos has ofrecido de la problemática. No, Germán, a ustedes, la verdad que muchas gracias para nosotras poder difundir y seguir invitando este debate. Creemos que también este aniversario de la ley nos trae ese recuerdo de los feminismos invitando a un debate plural, argumentado y sobre todo en los términos que la democracia nos permite. Así que les agradecemos la oportunidad también de abrir esta discusión a la comunidad. Muchas gracias, un abrazo. Nosotros avanzamos, estamos en la edición central de Canal Mita y Noticias al borde del cierre.